Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la decimocuarta sesión ordinaria y decimocuarta reunión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de fecha 27 de septiembre de 2011. Le vamos a dar lectura al orden del día. Punto 1, lectura y consideración del acta número 13 correspondiente a la decimotercera sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2021 que recibieron ustedes por correo. Esta consideración entonces, si hay algún aporte. Y si no, la sometemos a votación. Quienes estén por la afirmativa. Aprobado. Pasamos al punto 2, asuntos centrados. Expediente FSM 1081-036-21, Secretaría Académica, leva nómina de profesionales de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos que se desempeñan como instructores en terreno en efectores de salud en las áreas clínica médica y práctica final obligatoria de la carrera medicina durante el cursado 2020-2021. Pasa la comisión de enseñanza. Expediente número FSM 1063-21-21, docente María Belén Gaux, solicita licencia post-maternidad en el cargo de ayudante de cátedra de dedicación simple e interino desde el 31 de julio de 2021 hasta el 28 de octubre de 2021. Pasa la comisión de interpretación y reglamentos. Expediente número FSM 1088-15-21, Secretaría de Postgrado, leva propuesta de modificación del plan de estudios de la carrera de postgrado, especialización en cirugía general, centro formador, hospital J. B. Turraspe. Pasa a la comisión de investigación, extensión y postgrado. Expediente FSM 1088-19-21, Secretaría de Postgrado, leva propuesta de dictado del curso de postgrado de actualización y perfeccionamiento en lactancia humana. Pasa a la comisión de investigación, extensión y postgrado. Expediente FSM 1088-13-21-19, Secretaría de Extensión solicita aval institucional al webinario denominado ¿Qué sabemos sobre el suicidio? a realizarse el día 29 de septiembre de 2021. Muy bien, este expediente les voy a pedir si ustedes están de acuerdo y dado que el 10 de septiembre se conmemora la fecha del día contra el suicidio instaurado por la Organización Mundial de la Salud en la prevención del suicidio. Entonces, se va a realizar este curso, en realidad este webinario, que va a tener lugar el 29 de septiembre. Entonces, para poder hacerlo dentro del mes de la prevención del suicidio, de acuerdo a lo que la OMS ha dictaminado. Entonces, si ustedes están de acuerdo, lo dejamos reservado para su tratamiento sobre tablas, hoy poder tratarlo y luego ya poder darlo a difusión. Si están de acuerdo, lo dejamos reservado. Perfecto. Pasamos entonces al expediente número 6. Expediente FCM 1080-466-21, Docente María Julia Larcón solicita licencia por maternidad en un cargo de ayudante de cátedra de dedicación simple interino desde el 26 de octubre de 2021 hasta el 25 de enero de 2022. Pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamentos. No hay más expedientes entrados. No hay más asuntos entrados. Muy bien, vamos al punto número 3. Homenajes, manifestaciones y pedidos de tratamiento sobre tablas. Si hay algún homenaje. ¿Puedo dar la palabra? A ver, ¿quién es? ¿Cirley? Sí. Yo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Desde las consejeras directivas por la Franja queríamos realizar una manifestación con respecto al pasado 21 de septiembre, donde se estuvo celebrando el Día del Estudiante, queremos poner en valor el papel de los estudiantes a lo largo de estos dos años de crisis sanitaria que estuvimos atravesando, donde se fueron presentando diferentes dificultades que hacían cada vez más difícil continuar con el cursado de una carrera dentro de la universidad, pero a pesar de esto, el esfuerzo que pusieron los estudiantes para continuar cursando y estudiando dentro de una modalidad que muchas veces era distinta a la que estábamos acostumbrados, es realmente valorable. Por otro lado, el trabajo en equipo realizado tanto por la gestión como los docentes dentro de nuestra casa de estudios fue lo que permitió hoy en día poder contar con la mayoría de las actividades de manera presencial y que nos acercan un poco más a la normalidad que estábamos acostumbrados nosotros. Por otro lado, también es que nos comprometemos a seguir aportando en este camino que sabemos que es largo, el de la vuelta a la normalidad, y trabajando conjuntamente por una educación de calidad. Muchas gracias. Gracias, Cirley. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra manifestación. ¿No? Bueno, dos cosas. Primero quiero decir que Facundo está pidiendo si puede permanecer con la cámara apagada y votar por medio del chat porque está con mala conexión, no hay ningún problema. Si ustedes están de acuerdo, lo autorizamos y que pueda votar por el chat, Facundo. ¿De acuerdo? Bien. Lo otro que quiero decirles es aprovechando esto que decía Cirley, y en conmemoración el Día del Estudiante que se celebró el martes pasado. Bueno, acercar los saludos de todos los que formamos parte del Consejo Directivo, de todos los docentes, de todo el equipo de gestión, a los estudiantes, y como dijimos en la placa que sacamos en conmemoración ese día, bueno, han sido momentos difíciles, de mucho esfuerzo, de mucha adaptación, de mucho trabajo para los docentes y para los estudiantes, y creo que se ha logrado en la facultad, y más allá de los inconvenientes que lógicamente surgen, porque estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de llegar a acuerdos y establecer consensos, me parece que luego de todo este tiempo de trabajo y de tanta situación cambiante y de tanta adversidad por muchos momentos, tanto los docentes como los estudiantes han mostrado una enorme capacidad de ponerse a disposición del otro para poder escuchar y llegar a acuerdos. Lo que a veces parece que es un no, termina en una mesa de discusión y de intercambio siendo un sí o siendo un ni, pero siempre tratando de llegar a un consenso. A veces las cosas son posibles, a veces no lo son, pero la verdad es que se han hecho numerosos esfuerzos para que los estudiantes puedan seguir avanzando. La verdad es que yo vengo del Congreso Argentino de Educación Médica que organizó la facultad, junto con otras facultades de la Argentina, la UNER, la Universidad Adventista de Villa General San Martín, y también la Universidad de Concepción del Uruguay, y la verdad es que en ese Congreso Argentino pudimos escuchar lo que se vivió en otras facultades, en otras universidades del país y de otros lugares del mundo, y créanme que hemos hecho, la verdad, un camino muy importante en la Universidad Nacional del Litoral, de enorme trabajo y de enorme esfuerzo, en donde los docentes han estado siempre a disposición para poder ver si las cosas se podían solucionar de la mejor manera posible. Entendemos que hay situaciones de mucha incertidumbre que siempre generan mucha angustia, la incertidumbre genera angustia, y que a veces se canalizan por situaciones incluso agresivas, que esperamos que no se den habitualmente. Pero siempre ha sido la intención de los docentes estar atrás colaborando para salir adelante y para que cursen de la mejor manera posible. Así que bueno, agradecerles a los estudiantes que siempre han estado esforzándose, comprendiendo, trabajando codo a codo, que lo importante es trabajar codo a codo para lograr los mejores resultados. Y bueno, felicitaciones y feliz día, y ojalá que todo vaya, no sé si va a ser, no va a ser igual que antes, pero por lo menos que sea mejor y tengamos posibilidades de encontrarnos y de tener los espacios presenciales que todos necesitamos, no solamente para cursar, para entender, para aprender, sino también para estar con el otro entendiendo lo que le pasa y trabajando juntos es mucho más sencillo si estamos juntos y estamos encontrándonos. Así que bueno. Vamos a pasar al punto 4, que son los asuntos con despacho de comisión. La diante, tenemos el entrado de... Ay, perdón, el tratamiento sobre tablas. Sí, 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 sí. Si querés, tengo la... El tratamiento sobre tablas es el expediente que teníamos reservado, que es el del aval institucional al webinario ¿Qué sabemos sobre suicidio a propósito del día y del mes y del día de la prevención del suicidio que declaró la ONS? Esa es la nota y a continuación están los datos del webinario. Bueno, entonces el webinario se llama, se denomina ¿Qué sabemos sobre el suicidio? Aportes, información y abordajes. El contenido se propone abordar datos de la región, su relación con la pandemia del COVID-19, sus pautas de alarma, las redes de contención y novedades de la reciente reglamentación de la Ley de Prevención del Suicidio. La fecha será el miércoles 29 de septiembre, es decir, este miércoles próximo a las 19 horas, a transmitirse por Zoom desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. El disertante será el psiquiatra médico Mirko Ambrosini y va a presentar Yelena Kutel. Es un webinario que se va a sacar a partir, creo que es de la Secretaría de Extensión, si no estoy equivocada, así que bueno, de cualquier manera, escribiendo en comunicación institucional, pueden pedir la información para aquellos que estén interesados, porque creo que es muy importante que se aborden estos temas para poder conocer un poco más y trabajar en la prevención. Entonces, esta consideración, el webinario, la propuesta, el que esté por el afirmativo, que por favor levante la mano. Ahí contestó Facundo también. Sí, Facundo puso afirmativo. Gracias. Vamos a pasar entonces ahora sí a los asuntos con despacho de comisión. Ahí está. Despacho 1, expediente FSM 1054-321, docente Ruth Elizabeth Aragón solicita prórroga de licencia sin goce de haberes por razones de estudio en el cargo de ayudante de cátedra de dedicación simple e interino desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de enero de 2022 con despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamentos. Dicha comisión propone al Consejo Directivo otorgar prórroga de licencia sin goce de haberes por razones de estudio e investigación a la médica Ruth Elizabeth Aragón, DNI 32029620, en un cargo de ayudante de cátedra de dedicación simple e interino desde el 1 de agosto de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022, encuadrando la misma en la ordenanza 3-2004, régimen de licencias, justificaciones y franquicias para el personal docente de la Universidad Nacional del Literal, título 3, licencias extraordinarias, artículo 8, apartado 1, inciso D, licencias por razones de estudio e investigación. Muy bien, entonces, está en consideración este expediente. Quienes estén por la afirmativa. Muy bien, aprobado. Pasamos al asunto número 2, con despacho de comisión. Expediente FSM 1077-367-21, docente Marco Zingaretti, eleva nota de renuncia del cargo de ayudante de cátedra de dedicación simple e interino a partir del 26 de agosto de 2021, con despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamentos, que propone el Consejo Directivo aceptar la renuncia en el cargo de ayudante de cátedra de dedicación simple e interino al médico Marco Zingaretti, DNI 24722-077, a partir del 26 de agosto del año en curso. Muy bien, esta consideración entonces. Quienes estén por la afirmativa. Aprobado. Pasamos al siguiente asunto, con despacho de comisión. Expediente FSM 1077-616-21, doctora Marcela Martinelli, eleva nota de incorporación del patrimonio de la Facultad de Ciencias Médicas de cuatro cintas antropométricas flexibles e inextensibles, con despacho de la Comisión de Hacienda. Dicha comisión propone al Consejo Directivo incorporar al patrimonio de la Facultad de Ciencias Médicas cuatro cintas antropométricas flexibles e inextensibles, con destino al Centro de Simulación y Entrenamiento Interprofesional en Salud, adquirido con fondos del Curso de Acción para la Investigación y el Desarrollo CAID 2020. Muy bien, esta consideración entonces, el despacho de comisión número 3. Aprobado. Pasamos al despacho número 4. Expediente FSM 1077-724-21, profesora Alejandra María Gairú Borsotti, eleva nota para continuar en el ejercicio de la docencia hasta los 70 años de edad, con despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamentos. En este caso, Lari, leo los considerando porque en el medio cambió su situación docente. Muy bien, es cierto. Considerando que los solicitados se encuentran encuadrados en la resolución del Consejo Superior 532 del 2010, que mediante la resolución del Consejo Superior 213 del 21 se resolvió designar por concurso a la mencionada docente en un cargo de profesora titular de dedicación semi-exclusiva para cumplir sus funciones en la disciplina clínica médica de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas, que Secretaría Académica sugiere hacer lugar a lo solicitado, por eso la Comisión de Interpretación y Reglamentos propone al Consejo Directivo autorizar a la profesora María Alejandra Gairú Borsotti de ETI 92-255-815 a continuar ejerciendo la docencia universitaria en el cargo de profesor titular de dedicación semi-exclusiva ordinario hasta la edad de 70 años en el marco de la resolución Consejo Superior número 532 del 2010. Muy bien, esta consideración entonces, quienes estén por la afirmativa levanten la mano por favor. Muy bien, está aprobado. Pasamos al despacho número 5. expediente 1076-637-21, docente Carlos Alberto Arias eleva nota para continuar en el ejercicio de la docencia hasta los 70 años de edad con despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamentos. Dicha comisión propone al Consejo Directivo autorizar al docente Carlos Alberto Arias DNI 12-612-053 a continuar ejerciendo la docencia universitaria en el cargo de jefe de trabajos prácticas de dedicación simple ordinario hasta la edad de 70 años en el marco de la resolución Consejo Superior número 532 del 2010. Muy bien, esta consideración entonces, quienes estén por la afirmativa aprobado. Facundo está también chequeando, está aprobando también. Está votando afirmativamente. El despacho 6, expediente número FSM 1080-906-21, Secretaría de Postgrado eleva acta número 9 del Comité Académico de la Carrera Especialización en Auditoría Médica sugeriendo la designación de los miembros del Tribunal Examinador que evaluarán la defensa oral de trabajos finales de la carrera con despacho de la Comisión de Investigación, Extensión y Postgrado. Bueno, dicha comisión propone al Consejo Directivo designar a los magísteres Carlos Alberto Basalo, Ricardo Armando Otero y Carlos Hugo Escudero como miembros titulares y a los médicos Raúl Gustavo Echepar y Cuerzo, José María Abdelajat y José Oscar Estrugniolo como miembros suplentes del Tribunal Examinador que entenderán en la evaluación oral de los trabajos finales que se detallan a continuación y si te parece Larry Leo los estudiantes, los alumnos Nadia Janina Chajut cuyo director es Raúl Echepar 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 González Federico Soria cuyo director es José Estrugniolo Lucas Conrado Bainstut cuya directora es médica María Constanza Ramos Aldo Jesús Wagner cuyo director es médico Pablo Luna Paula Estefanía Anciliero cuya directora es la licenciada Cecilia Mata Federico José Gorla cuyo director es el licenciado Gustavo Muñoz Mario Leandro Pinotti que tiene como director al ingeniero Gustavo Mondejar y Sergio Ariel Yesurón cuya directora es la licenciada María Constanza Ramos Muy bien esta consideración entonces este despacho de comisión quienes estén por la afirmativa aprobado pasamos al despacho número 7 Expediente FCM 1076-245-21 Consejeras Estudiantiles Agrupación Franja Morada solicita naval institucional para el curso de 60 horas con evaluación final denominado error de las imágenes en la práctica médica con despacho de la comisión de enseñanza acá hay que destacar que el curso se sometió a la comisión de seguimiento curricular de la carrera que estableció que los contenidos del mencionado curso no se superponen con contenidos de la currícula por eso la comisión de enseñanza propone al consejo directivo otorgar aval institucional al curso de 60 horas con evaluación final denominado error de las imágenes en la práctica médica que como anexo forma parte de la presente bueno muy bien entonces esta consideración quienes estén por la afirmativa aprobado pasamos al último despacho de comisión al número 8 expediente número 1076-277-21 Consejeras Estudiantiles Agrupación Franja Morada elevan proyecto relacionado a modificar la correlatividad para rendir el área clínica médica correspondiente al quinto año de la carrera de medicina con despacho de la comisión de enseñanza bueno considerando que la resolución CD número 028 de fecha 23 de junio de 2014 modifican su artículo primero la correlatividad de la citada área para cursar manteniendo en el artículo segundo las condiciones de tener aprobadas las tres áreas de cuarto año para rendir el examen final de clínica médica que teniendo en cuenta la modalidad de cursado implementada durante la pandemia de COVID-19 y el número elevado de estudiantes que se encuentran cursando clínica médica adeudando una de las áreas correspondientes a cuarto año la comisión de seguimiento curricular sugiere la implementación de una experiencia piloto durante un lapso no mayor a dos años mediante la cual se autoriza de manera excepcional a que los estudiantes accedan al examen final del área clínica médica siempre y cuando presenten un área de cuarto año regular y las dos áreas restantes aprobadas que asimismo sugiere a la responsable del área clínica médica evaluar los contenidos considerados correlativos de cuarto año de cuarto año perdón con los de dicha área en los exámenes parciales y finales que se cuenta con el aval de secretaría académica por ello la comisión de enseñanza propone en consejo directivo uno implementar a partir de la fecha y por el término de dos años una experiencia piloto mediante la cual se autoriza de manera excepcional a que los estudiantes de la carrera de medicina accedan al examen final del área clínica médica siempre y cuando cumplan con el requisito de tener un área de cuarto año regular y las dos áreas restantes aprobadas dos encomendar a secretaría académica en conjunto con asesoría pedagógica y a la secretaría de desarrollo institucional a realizar el seguimiento y evaluación de la presente experiencia piloto a través del diseño de indicadores que evalúen el impacto en las trayectorias educativas y aprendizajes de los estudiantes muy bien esta consideración entonces el despacho de comisión que leímos recién quienes estén por la afirmativa aprobado y con eso tratamos el último despacho de comisión esto habilitaría a implementar esta experiencia piloto para todos aquellos estudiantes que que adeudan una materia de cuarto una área de cuarto para poder rendir el final de clínica médica en el presente año si así lo desearan lógicamente bueno entonces con este último despacho de comisión vamos a dar por finalizada la reunión del día de hoy del consejo directivo pero queda mencionarles lo siguiente dado que en esta semana nosotros estamos con elecciones elecciones de consejeros auxiliares docentes y elecciones de consejeros graduados y la semana próxima Diego corregime si me estoy equivocando por las dudas el 6 no docente y el 15 bueno la de estudiantes y la de profesores falta el 18 es la de profesores el de estudiantes es la semana del 15 del 12 al 15 entonces dado que nosotros esta semana tenemos elecciones de consejeros auxiliares docentes y de consejeros graduados además de tener la semana próxima elecciones de consejeros no docentes consejeros no docentes entonces necesitaríamos realizar la reunión próxima del consejo directivo que sería la primera del mes de octubre que debería caer en fecha 11 de octubre día lunes que es feriado entonces si ustedes están de acuerdo y ante la necesidad de aprobar los resultados electorales de las elecciones que van a tener lugar hasta esa fecha les propongo reunirnos de manera extraordinaria en una reunión extraordinaria el día martes 12 de octubre a las 19 horas luego tendremos que tratar en la siguiente reunión las elecciones de los consejeros estudiantiles y de los profesores los consejeros del cuerpo de profesores entonces si ustedes están de acuerdo nos reuniríamos en esa sesión extraordinaria el martes 12 bien entonces nos estamos viendo van a recibir la citación para ese día y para tratar los resultados de las elecciones que van a tener lugar en todo este periodo muy bien entonces no hay más asuntos para tratar ningún otro punto que tengamos que conversar y nos estamos encontrando entonces el día 12 de octubre día martes a las 19 horas hasta luego chau chau buenas noches chau Gracias.